Leyoa GastroPlus Art nace de la colaboración entre dos modalidades formativas diferentes y este ayuntamiento, con el objeto de poner en marcha una idea novedosa, una idea que nos va a permitir avanzar como ciudad universitaria y sumar un nuevo atractivo turístico. Con Leyoa GastroPlus Art hemos conseguido que jóvenes estudiantes de diferentes modalidades formativas, a priori con intereses muy distintos, cerámica y hostelería, colaboren y trabajen juntos. Hemos conseguido generar un espacio de encuentro donde han pensado, han reflexionado y han compartido conocimiento y experiencia para abordar un mismo proyecto, para darle a la idea un mismo hilo conductor. Bajo las mismas premisas, unos y unas se han encargado del contenido y otros y otras del continente. Trabajo en equipo e interdisciplinar que nos deja como resultado algo que en Leyoa nunca habíamos tenido antes. Por un lado, un menú inspirado en Leyoa, propio del municipio y que pone en valor las propuestas locales, artesanales y sostenibles. Una propuesta gastronómica sostenible, nutritiva, con productos de kilómetro cero, que no genera desperdicio alimentario y que además visualmente es atractivo. Un menú que recuerda la unión del municipio con las raíces baserritarras y su proximidad al mar. Y por el otro lado, una vajilla que pone en valor el trabajo de la alfarería, del torno, de lo artesanal. Unas piezas que a través de sus suaves ondas quieren representar nuestro relieve y nuestra orografía. El menú lo pondremos a disposición de los y las hosteleras de Leyoa, que quieran replicarlo en sus locales y acercar de esta manera el proyecto a las y los vecinos de Leyoa y a quienes nos visiten. Leyoa Gastro Plus Art convierte al municipio en un espacio de sinergias, de innovación y experimentación para el alumnado. También es un escaparate de su conocimiento, acercando a la ciudadanía el resultado de su esfuerzo, dedicación y trabajo, porque el menú lo vamos a poner a disposición de los y las hosteleras de Leyoa, para que quien lo quiera lo replique y lo ofrezca a los y las vecinas de Leyoa o a toda aquella persona que se quiera acercar al municipio. Es un proyecto que nos permite seguir avanzando hacia nuestro objetivo de conectar Leyoa con la universidad, en nuestro reto de Leyoa Ciudad Universitaria. Y además, a partir de ahora, contamos con una propuesta gastronómica única y propia que se suma a los atractivos turísticos que ofrece Leyoa a quienes quieren visitarnos. No sé si habrá muchos municipios que cuenten con un menú y una vajilla tan trabajada, tan propias, inspirados en su identidad, en sus formas y en su cultura gastronómica. A partir de hoy, Leyoa sí que la tiene. Este es un ejemplo en el que los estudiantes se han enfrentado a algo real. Y eso ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante porque, de pasar lo que es un dibujo, una imagen, a tener que luego contener cosas reales, hay un tránsito que para los estudiantes es muy pedagógico, muy constructivo. Y entonces, eso nos ha servido para integrarlo en una asignatura que sí tiene un contenido diseño, pero, como os digo, que tenía un poco esa otra dimensión. Entonces, ha sido interesante. Ha sido un diálogo, como ha comentado la compañera, con sus lógicas tensiones. En el máster, además, tenemos una peculiaridad. Hay mucho alumno extranjero. Y entonces, claro, las visiones de lo que es un plato, un contenedor, etcétera, es muy diferente, pues, no sé, desde alumnos de Colombia o de Perú a alumnos de México y entendían los contenidos de una manera muy diferente. Entonces, quiero decir con esto que el proyecto nos ha servido pedagógicamente. Yo creo que eso también es interesante. Y luego, reseñar que, claro, hemos hecho una serie de prototipos, pero luego había que producir. Y esa es otra dimensión que para nosotros totalmente es interesante, porque el alumno o la estudiante no está acostumbrado a producir. Digamos que lo que hace son audiciones limitadas o un objeto, porque en el arte, pues, normalmente lo que se produce es un único elemento. Y entonces, pasar a esa idea de cómo pongo en valor yo, cómo transito hacia una producción, también es una dimensión de lo real. Entonces, ¿cómo hemos hecho eso? Contactando con, bueno, el único museo que hay de alferrería en Euskadi, que está en Ollerías, con la cual colaboramos, hay toda la Ante, señora Blanca, de Ollería, en el que, bueno, hemos intentado integrar, nosotros, nuestros alumnos hacen prácticas allí, y hemos intentado integrar, digamos, esa dimensión de alguien que exista en la producción, en la artesanía, en diálogo con los alumnos. Hemos hecho reuniones allí para ver qué formas sean las más adecuadas, de tal manera que, digamos, la autoría es una autoría compartida entre los alumnos de hostelería, los alumnos y las alumnas de Bellas Artes, y Blanca, que es la que, al final, ha construido, digamos, los objetos. Los objetos están hechos en loza y tiene un esmalte, pues, obviamente, para evitar que los materiales sean porosos y, por lo tanto, se puedan producir y reproducir en lo que es hostelería, que es un tema importante, ¿no? Y, como ha comentado, pues, la alcalde tiene que ver un poco con, bueno, pues, elementos que pueden estar presentes de manera no tan explícitas en el Elloa como, pues, no sé, una curva, pero, bueno, sí que se han tenido en cuenta un poco esas circunstancias. Pues, sí que es verdad que hay una condición en el color y en la puesta en escena que los cocineros suelen desarrollar y que nosotros hemos intentado evitar, digamos, esa imagen que a veces los cocineros, pues, hacen una raya y ya con eso, pues, puede ser suficiente. Nosotros hemos pensado que, si es un contenedor blanco, da mucho más juego a que el protagonismo sea el de los elementos culinarias, que al final es lo real, es decir, al final estos son contenedores para comer, ¿no? Entonces, eso para comer tiene que ser realmente protagonista. Y, básicamente, es eso. O sea, el material es loza, por eso es blanco, la loza es blanca. La loza no es una arcilla, es una pasta cerámica, pero, bueno, y está esmaltada para que sea lavable, que se pueda utilizar en el mundo culinario y luego, como os he dicho, que pueda contener, digamos, como una especie de lienzo blanco todo lo que sea susceptible de poner encima. Nosotros hemos diseñado un menú que, bueno, pues, que económicamente fuese replicable, que igual hay personas que pueden decir, pues, este aprende en el alumnado en la escuela, que son cosas sencillas, pues, eso es. La intención es que sean cosas sencillas, que todas esas personas puedan acceder a poder practicar y hacer esos platos en su casa, al igual que los locales de hostelería, que eso a veces también en ocasiones es complicado. Hemos tenido mucho en cuenta alimentación de temporada, que sea un menú equilibrado, sostenible, que traiga esas raíces, ¿no?, del entorno, del mar, los baserris, la tierra, entonces, todo eso se ha tenido muy en cuenta. Luego, la experiencia, el binomio que hemos hecho con el alumnado de Bellas Artes ha sido maravilloso, ¿no?, porque esas tertulias y debates, ¿no?, de qué buscamos nosotros en una vajilla, porque nosotros, la hostelería, los cocineros y cocineras no son nada, ¿no?, si no hay una vajilla detrás. Es el método, o sea, la forma de transportar y de poner en valor su trabajo. Entonces, bueno, pues hemos trabajado conjuntamente y ha sido muy interesante. Hemos aprendido, yo creo que todos, a ver las cosas de diferente manera, ¿no?, el diseño, cómo se diseña, los materiales, etcétera, y qué buscamos en una vajilla para que sea exitosa. Entonces, bueno, la experiencia ha sido muy bien valorada. Entonces, bueno, pues arrancaremos una ensalada, continuamos con un plato de verduras, pasamos a una pasta fresca con verduras y terminamos con un plato de carne. Bueno, y luego el postre, obvio. Pero es un, ya os digo, es un menú muy equilibrado, donde, pues sí hay proteína, pero hay platos que son solamente verdura, porque también vemos que a nivel social hay un exceso de consumo de proteína animal. El pescado y la carne son de locales y de temporada, al igual que todas las verduras que se han utilizado. El postre es una cosa como muy típica de aquí, por ya dar el colofón.